y la patria se pierde no cuando la abandonas ni cuando te obligan a abandonarla oa irte de ella la patria se pierde cuando pierdes el sentido de la responsabilidad del deber y compromiso con ella que es el patriotismo por eso el sistema se encargó de crear un hombre especialista en tirar tomate y lanzar huevos por eso no lo dejaban que en el transporte público acabado de comprar con el dinero del pueblo le escribieran chucho y chucha se aman un corazón con una flecha y lo hicieron lo mismo en la cabina telefónica y en la pared y en el espacio público para destruir un hombre que no tuviera sentido de responsabilidad y compromisos sociales esa fue la especialidad del comunismo diseñar un individuo que estuviese preparado para rechazar todo lo que era responsabilidad colectiva y ciudadana por eso te secuestraron la historia y por arriba te contaron atrasos o arretazos la gloria de los verdaderos hombres de cuba pero nunca te contaron el sacrificio de ellos te ponen un martí de los zapaticos de rosa te ponen un maceo gome solidario internacionalista y proletario que sacrificó todo por la causa de cuba pero no te ponen lo que hay detrás de todo eso y lo que los hombres tuvieron que pasar antes de la guerra en la guerra y después de la vez y por eso es que que como se ha perdido el sentido de responsabilidad y de valor y de lo que en realidad y en esencia representa el dinero para la causa y para esta lucha nadie recoge un peso nadie aporta un real y todo el mundo cree que el problema de cuba se va a resolver con abracadabra cosa que no es así en la fantasía del doctor boroná hay un pueblo que se va a tirar para la calle de maizia san antonio y van a hacer una huelga general como la del 9 de abril después de la reunión de los altos del montpié o ante perdón o la del primero de enero del 59 porque en su fantasía idílica y quijotesca este señor cree que la cuba que el abandono es esa misma cuba que hay y por eso te quitaron la historia y te la secuestraron para que tú no sepas tener como ejemplo los aciertos y desaciertos del pasado para tu acertar los o no cometer esos errores hoy y a pablo por eso es que a pablo milanero despiden en el exilio muchos exiliados siempre digo que algunos que no como un héroe como un paladín de la libertad de los derechos humanos del pueblo de cuba cosa que no fue así y ahí es donde se pierde la seriedad y la honestidad porque cuando no hay responsabilidad no hay sentido del deber y no hay vergüenza entonces pasan estas cosas lo que ese día se gastó en gasolina daba para asistir a la familia de todos los presos políticos en cuba pero no te contaron lo que martí hacía sobre estos temas porque había una bolsa grande para la causa pero estaba la bolsa chica también en la recaudación y el tesoro del partido revolucionario cubano y el dinero de la bolsa chica era para ir a socorrer a los familiares de los exiliados de los presos políticos porque cuba seguía manteniendo presos políticos ceuta que era un territorio español y es todavía frente a las costas de marruecos por melilla y perejil en el mediterráneo africano que pertenece españa ahí en ceuta estaba la prisión española era una mazmorra como el príncipe y ahí el general calito garcía cumplió 12 años de prisión después del intento la de la guerra chiquita que fue del 78 79 cuando se levantó y los españoles lo acercaron porque no tenía fuerza en aquella moral y lucha de resquebrajada y se da un tiro en la boca y casi se arranca la tapa los sesos y los españoles lo cogieron lo curaron lo llevaron preso allá y después lo liberan y se incorporó a la guerra procedente de nueva york entonces martín iba con una bolsa a recorrer el el mundo del exilio político cubano y a socorrer a las víctimas a las viudas a los hijos a los huérfanos de aquella guerra eso no te lo contaron por eso que en el exilio no hay un arca con seriedad para recoger reales por eso el esposo un preso político tiene que ir con un par de cocalecas allí a ver a su marido y vender coquito porque no tiene un vasito de agua con gofio para darle su muchachito mientras en el exilio se bota todo el dinero viendo a despedir a un alcohólico acólito del régimen como fue pablito milanes y por eso es que hemos perdido el sentido de la responsabilidad no todo porque willy chirino daba concierto en los cruceros y nos mandaba el dinero hace 30 años casi en el presidio político y también leopoldo fernández siempre hay muchos honestos y cuando digo que lo que llegó en el 59 60 61 62 era aquello que había en cuba que la revolución tiro siempre hay su excepción de gente buena como la señora emilia y como muchos que llegaron honradamente pero hablo de los paladines que se levantaron como líderes del exilio político de eso es que yo hablo y eso es lo que nos ha pasado que nos secuestraron la historia para convertirnos en habitantes de un territorio pero no es ciudadano de una patria porque un ciudadano está diseñado no solamente para tener derecho a la libertad sino también para tener el deber de cuidar la libertad porque la libertad no solamente se posee por derecho sino que también por deber y es un deber una responsabilidad de todo el mundo velar por la libertad y los ricos se fueron porque no tenían compromiso ni deber patrio con nadie a ellos no le importó que las generaciones futuras nacieran esclavos y que nacieran sin patria porque porque como no tenían sentido de responsabilidad entonces no les importó lo que hicieron los mambices por nosotros si marceo gómez y todos los próceres hubiesen pensado así cada cual después de la tragua fecunda que cogió el dinero que españa le dio como indemnización por sus propiedades o por sus vidas o por su sacrificio se fueron que habrían ido y no habrían vuelto nunca más pero no fue así y eso lo hemos perdido y hasta tanto no rescatemos todo eso seguiremos en la misma y entonces viene dice no encapuchado porque te he seguido toda la vida pero a partir de que empezaste a decir que tú eres un chanchullero y a contar yo no estoy contando chanchulles te estoy diciendo lo que es patriotismo lo que es deber lo que es lucha lo que es negocio y por qué estamos metidos en este atolladero yo no tengo nada contra ninguno de ellos excepto que han perdido el objetivo y el rumbo que debe seguir un patriota digo si nos llamamos patriota es todo el padre que ama un hijo lo corrige y puede ser padre por edad por longevidad pero también por los años de experiencia y espiritualidad y yo no lo digo por nada pero yo dudo mucho que ellos tengan conocimientos tan abarcante y tan amplios como los que tengo yo para analizar todos estos temas y hasta tanto no vayas a la trama filosófica del problema cubano tú no vas a resolver el problema de cuba porque el problema la batalla del pueblo de cuba yo quiero que tú entiendas la batalla por la libertad del pueblo de cuba no se libra en las calles cogiendo palo ni en la prisión ni yéndose en balsa ni en barco ni un ni por la sielva la batalla de de la libertad del pueblo de cuba la tiene que librar cada cubano en el terreno de su corazón en su espíritu ahí es donde se libra la libertad del pueblo de cuba cuando el hombre se encuentre consigo mismo y el patriota se encuentre consigo mismo y el cubano se encuentra con su responsabilidad entonces dará el paso a la unidad a la lucha por la libertad de la patria es todo